La infidelidad de Benny Ibarra Tratando de salvar su matrimonio, ahora Jordi Rosado confesó que aplicó la misma que el integrante de Timbiriche. Pues bien se sabe que el conductor y su esposa, hace unos años tomaron la decisión de darle un nuevo aire a su relación de pareja, separándose por un tiempo, para volver a rehacer su vida juntos. Es por eso, que el ex conductor de, otro rollo, ahora se encuentra identificado con su compañero del medio del espectáculo y desea que en su intento de luchar por su matrimonio le vaya bien y le funcione. ¡Suscríbete al canal!